¿Dónde está Luciana, Solé, 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 Solé? A las cinco de la mañana oí tocaron suerte, pregunte a dónde los dos, ¿dónde está esa Luciana, Solé? ¿Dónde está Luciana, Solé? ¿Dónde está Luciana, Solé? ¿Dónde está Luciana, Solé, 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 Solé? ¿Dónde está Luciana, Solé, 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 Solé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!